La puta cabeza, tengo la puta cabeza Estoy bien, no te preocupes Si, dímelo mientras toses Vamos, anda Por aquí he saltado antes, escapando de la del pelo ¿O no? No se si, no se Es que no quiero otra vez pegarme con la del pelo, tío Aunque bueno, si está Joseph me siento más seguro Si, aquí he escapado Aquí estaba la del pelo Si, si, si Vale, si estás Por favor, puedes coger eso Llenas en explosivo, tío Me lo estás haciendo de verdad Ah no, vale Vámonos de aquí Yo me puedo ir volando, mira Yo me estoy cagando con la música Uy Este sitio no es bueno Este sitio no es bueno Este sitio no es bueno Me están engañando y no es bueno Me están haciendo creer que es un sitio bueno y no ¿Qué pasa? Quita la música A lo mejor la historia va de que yo soy la enfermera, tío ¿Qué está pasando? ¿Para dónde voy? ¿Puedo subir de nivel o no puedo subir de nivel? Se muestra que buflas Tengo 12.000 puntos, tío Quiero subir de nivel ¿Por qué ha pasado eso? Eres la enfermera y te detienes cambiando pañales Esto sube bastante el daño El daño por fuego se añade a partir de nivel 5 El virote de arpón tiene daño de fuego ¡Ojo! Y solo cuesta 1.500 Ojo porque claro Ahora voy a empezar a ganar cada vez más Y a lo mejor renta A ver, correr, corro mucho Vida tengo suficiente Quiero ganar un poco Esto vale 5.000, eh Igual debería ir mejorando las armas Multiplicador de daño 120 Tiempo de carga Alcance, tiempo de carga No sé, tío No sé si mejorar agonía o no mejorar agonía No tengo ni puta idea, la verdad Voy a... Le doy algún punto a la escopeta ¿Para que haga más daño? Es que tampoco hay tantas balas de escopeta, eh Voy a darle un punto a la escopeta Impacto crítico Solo son 1.500, eh Precisión son 500 Capacidad de cargador Tiempo de recarga son 500 Vale, mejoramos un poquito ¡Estoy mejando la pistola, locos! ¡Estoy mejando! ¿O no? Era la pistola Soy gilipollas Soy gilipollas Yo quería mejorar la escopeta Pues nada De pistola desde pequeñito De pistola desde pequeñito Pues no sé qué hacer ya con mi puta vida Bueno, a ver No me he gastado tanto en realidad Vamos a mejorar Yo creo que el virote de arpón este Está como roto Porque... ¿Eso de qué? De fuego La escena de cerca del enemigo puede aumentar El área de efecto estas no Desde metros La efectividad del daño se verá reducida Cuando mayor sea distancia de la explosión Voy a mejorar estos, tío Me llaman... Creo que estos van a hacer buenos Vale, ya está Y me encuentro bastantes Me suelen dar bastantes Oye, ¿se puede quitar el blanco y negro este? ¿Por qué no puedo correr? No me deja correr El espejo no funciona ¿Qué tengo que hacer? Tengo que entrar aquí, ¿verdad? Y no me hace puta gracia Al espejo Ahí está la enfermera Enfermera, tío Que este era mi lugar de tranquilo No, no Por ahí no 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 Por ahí no No Muchos pacientes nuevos Y ni una sola alta ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No Ya extraquí No Afortunadas Me Ya verd Vader san No Nun No 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 ¡Es Lesslie! ¡Leslie, amigo! ¿Qué te pasa? ¡Leslie, amigo! No me hagas esto, Lesslie. No tiene buen aspecto. Cuídense mucho, ¿vale? Vaya fumada, loco. Los abusos... Pacientes del psiquiátrico aseguran sufrir abusos. Los abusos solo son la punta del iceberg. Varios pacientes del hospital psiquiátrico Beacon aseguran ser víctimas de experimentos por parte de una agencia desconocida. ¿Estás experimentando conmigo, hija de puta? Hoy tragas techo. ¿Eso qué quiere decir, loco? Espera, ¿puedo coger esto? Vale, vamos a abrir otro, ¿no? Vale, pero ya se queda abierto ese. Vamos a ir en orden. Que te vas a usar toda la noche sin dormir. Sí. Mira, voy a llegar a la cama y voy a hacer... Unos cerebros. Unas balas de escopeti. Y nos vamos a ir, ¿no? Ya le he intentado disparar. Le atraviesan las balas a la pava esta. No le hacen nada. Y los golpes. Todo le atraviesa, tío. Tú, hemos llegado a cuatro suscriptores, así que tenemos que hacer un contesto y respuestas también, tío. Y son casi las tres. Y no me pasa el capítulo este. ¿Queréis que hagamos el contesto y respuestas? ¿Lo hago mañana? ¿O cómo lo hacemos? Porque es un poco tarde, ¿no? No sé si vais a tener preguntas para hacer. O vais a querer hacer preguntas. ¡Es mi amiga! La que decía que era mala. ¿Qué está pasando? No, no, no. Es la chica que me gusta. Es mi crush. Es mi crush. No, no, no. No, no. No, no, no. No, por favor. No le hagas esto a mi crush. ¡Ahí va, Dios! Es un bocachancla, es un gilipollas. Tengo que entrar en acción. Cuenta conmigo. Sí, ya voy, ya voy. Tengo mi pistola mejorada. Espera, ¿le puedo dar un susto? Si voy agachado y le troncho así. No, no funciona. ¡Toma! ¡Adiós! Vamos, ahí. Mi pistola mejorada. Un poquito de foguito. Ven aquí, ven aquí. En la cabecita. ¿Y tú qué pasa? Venga, para abajo. Hay una cura aquí, ¿eh? Uy, se me ha cruzado por delante. Ese es mi primo en el pujo y le pego un tiro en la cabeza. Hola, porque aguanta. Aguanta, tío. Que me ha reventado, tío. Que no pone a hablar. Que no pone a hablar. Necesito pincharme. Pinche, 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 pinche. Me va, vamos. ¡Ojo! Me va, vamos. Ojo, que se me muere el castellano. Ah, no, el castellano soy yo. Yo te curo, yo te curo. Me la llevo en la cara. Me matan. Me mataron. Disculpadme, chavales. Lo haré mejor ahora, en esta próxima ocasión. Lo haré mejor, os lo prometo. Estoy preparado. Venga, vamos. Hostia, tío. De verdad, ¿tengo que volver a entrar y hacerlo esto? Ah, no, no. Ya está, ya está. O sí. Vámonos de aquí. O sí, ¿tengo que entrar otra vez? No tengo que entrar, ¿no? Voy a entrar un momento, ¿vale? No, no, estoy bien. Estoy bien, estoy bien, maja. Estoy bien. ¿Estas puertas puedo abrirlas? No, no puedo abrirlas. Ahora que este sitio no es un sitio tranquilo, pues es una putada, porque era como un sitio donde yo podía tranquilizarme un poco, ¿sabes? Pero ahora no. Ahora es un sitio puta mierda, como todo lo demás. Vamos a poner estas. Venga, vamos. ¿Puedo saltarme esto? ¿Tú puedes saltármelo? ¿De verdad? Sí, sí, puedo. Yosef, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Creo que será mejor que bajes. Estoy en el banco tirador aquí. Espera, ya voy. Mierda, tío. Ahí... La distancia no funciona... Bien. Mierda, rato, rápido. ¡Morena! Voy a poner la Curie un momentito, porque ya que estamos... Este se apaña bien solo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! O sea, vamos a quitarnos estos de encima. Toma. Pa' ti. Para tu body, loco. ¡Qué ceo es, tío! Dale, dale, por favor, dale. Bueno, tú encima no te pongas a meter prisa, ¿sabes? Que no te estás pegando con putos zombies. Estoy recargando. ¡Estoy recargando! ¡Oh, cerebros! Coge, coge, coge. Y de alitas, de alitas. Y el hacha, el hacha, el hacha este viene. Tocas. Pilla, 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 pilla. Aquí de todo. ¿Qué, qué, qué? No le he podido dar en la mano. A tomar por culo, chaval. Toma mi puta vida afuera. Esta también. Puede entrar por estos sitios. Pero no hay nada, ¿no? Hay que salvar a la amiga. Sebastián, están encima. Vale, viene por aquí. ¿Tenía? ¿Tenía uno en el lado o me han tirado? ¿Tenía uno en el lado o me han tirado la... ¿Por qué? Yo era una persona normal y de repente era solo unas piernas. What the fuck? A ver, Sebastián. ¿Qué pasa, Sebastián? Aguanta, aguanta ahí, aguanta ahí. Aguanta, aguántalo ahí, aguántalo. ¿Dónde está? Es que me la han tirado. Mira, es que lo estoy yendo muy cerca. Mira, me está tirando mierda de esa, tío. Por favor, ¿tienes balas? Pura. ¿Hay alguno más? Es hijo de puta el que me ha matado. Te voy a poner el hacha en el pescuezo. Te voy, tío. De verdad, por favor. Qué pesada eres. ¿Eh? Pero, pero... Eres muy guapo. ¿Por dónde? Vamos ahí, loco. No le da la dinamita ni de coña. Le he dado, si acaso, a la mano. ¿Hay más? ¿Cómo ayudamos a la amiga? ¿Cómo ayudamos a la amiga? La amiga que se nos muere. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde? Ya, amigo. Joder, tío. Lleva la puta máscara. Y no le hago nada con la máscara. Mira cómo se cubre. Tío, tío. ¿Por qué me atacáis solo a mí? Atacar al otro, tío. Atacar al otro, tío. ¡Toma! Sin munición. Sin munición. Mátale tú, anda. Yo te curo. Mátale, mátale. ¿Qué pasa? Pero es fecha por él, tío. No tengo munición de nada. Eh, amigo. Mátale, por favor. No le hace nada, tío. Por favor, es malísimo. ¿Hay más? Que no tengo balas. No, 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 no. ¡No! ¿Le puedes disparar? Disparale, disparale. Ya, ya, ya lo sé. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo haces? Este tío es mágico, tío. Ya, ya, déjame. Yo lo hago, déjame. No hay manera de abrirlo. Que sí, hombre, que sí. Creo que hay otro panel de control por aquí. Yo sé dónde, yo sé dónde. Ya va el tiempo. Lo he visto, lo he visto. Déjame, que le sé dónde está. ¿Dónde van estos cables? Voy yo. Dime qué hago. Eso está un poco más para arriba, eh. Tengo que ir sin balas, de verdad. Corre, corre que se les muere. Corre que se les muere, joder. Por favor, rápida, rápida. Vámonos de aquí. Oh, shit. Oh, shit. No tengo balas. No le he matado. ¿Tengo cura? No tengo cura. Que ya sé que están a furos, tío. Y yo estoy jodido. Y estoy muerto, tío. ¿Qué hago? ¿Ahora qué? Vamos, vamos. No puedo, tío. Es que me estoy muriendo todo el rato. Sí, tengo, tengo. Mira el panel de control. Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hago? Sí, una arriba y otra abajo. Pon la de arriba en el 22. Y la de abajo en el 5. ¿Por qué sí o cómo? Vamos, loco, vamos. ¿Tienes algo que decir? Venga, vamos. Habrá que ver qué hay aquí, ¿no? Aguanta, ya llego. A tomar por culo. Venga. Y no están, no hay nadie. Solo hay cadáveres. ¿Por qué no están? ¿Dónde se han metido? Eso digo yo. Esos putas tres, tío. Mira, tengo que trabajar, tío. ¿Al otro llego? No llego, ¿no? No me da tiempo. No, no llego. Es que no tengo balas, hermano. No te puedo pegar con nada, en realidad. Te puedo pegar una patada así. ¿Qué opinas? Una hostia ahora. Y ahora te quemo. Pues yo qué sé. No me ha salido ni tan mal, ¿eh? Vamos por aquí. ¿Puedo crear bilotes con esa? Uy, balas, nice. De que son de pistola, vale. No veo nada, tío. O sea, no veo nada. No es Joseph. Salta, salta, salta. Esto es puta sangre otra vez. Ah, sí, sí, que tengo luz. Es verdad, soy gilipollas, tío. Pero no estaba viendo una puta mierda, ¿sabes? No me acordaba, tío. Vale, ya está. No me acordaba que tenía una puta linterna, os lo juro. ¿Por aquí hay alguien? Hola, amigos. Venga, vámonos. ¿Por dónde voy? ¿Tengo que saltar? ¿Les puedo quemar? No, les puedo quemar. ¿Hay alguien detrás? No hay nadie detrás. Tengo siete balas. ¡No! Por favor. ¿Qué pasa, tal? ¿No tienes un arma para ayudar? No, 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 no. Yo soy Sebastián, ¿no? Joder. Venga, tío. ¿He matado a dos de una? Me he matado. Me queda enganchado en la pared, tío. Bueno, no sé lo que le queda al capítulo, pero ya lo terminamos, tío. O sea, ya, total. No creo que salga muy lejos, ¿no? Me hace mucha gracia, tío. O lateral. Eh. Menos mal que algunos no se mueven mucho, ¿sabes? Porque... Te lo juro que... ...apuntar con mando es lo peor que me ha pasado en la vida. Yo les dejo ahí que se peguen. Pegaros, pegaros. Monchi, un poquito de monchi. Me va a tirar esa mierda. Me la va a tirar, pero ya. ¿Qué? Ah, que están matando al colega. Hostia, que al colega lo pueden matar también. Y pierdo. No lo sabía yo. Yo pensé que él, cuando ya estaba poca vida, se quedaba así haciendo el... Vale. Lo siento, amigo. O sea, que tengo que salvarles. Vale, vale, hostia, vale. Vale, 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 vale. No. Es que no tengo... Vamos con cuidado, ya está. Esta es la última, ¿eh? Ya está. O sea, ya está. Puedes reducir el nivel de dificultad de cualquier momento, me ofendes. Me voy a subir el puto daño melee, o sea... Me parece, aquí, hacerle más daño es la joya. No, te pides a pisar así. Y le haces más daño y debe estar guay, realmente. No sé si tengo mucho tiempo para ponérmela, pero... No sé si tengo mucho tiempo para ponérmela, pero... ¿No los hemos hecho? ¡Sebastián! Es que si les disparan a la vez, no puedo darles en la puta cabeza. Estos rubios, tío... Los Jaime y Lannister estos son asquerosos. ¡No! Me cortan la pierna. No tengo balas. Ahí, ahí, dale. ¿Estáis los dos bien? Estamos bien. Os he salvado, ¿verdad? Solo unos rasguños. Estamos bien. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? Es mi cruz, loco. ¿No tiene pistola? ¿No puede ayudarnos? Aquí no hay nada. Me recuerda al Bravely Default con la dificultad. Sí, se parecen bastante. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Elegir a uno de los dos o cómo? ¿Puedo hablar contigo? Pues habrías muerto. Lo sabemos todos. ¿Y qué? ¿Puedo hablar más? ¿No puedo hablar más? ¿Y contigo sí? Tampoco. Parece que la puerta está cerrada por el otro lado. Sebastián, si la levantamos, quizá Kidman pueda pasar por debajo y abrirla desde el otro lado. Contamos contigo. Bien. Dale una pistola, ¿no? Aunque sea. Venga, tira para adentro. Este le da guapo que se le cayera y le pisara toda la pierna y se la reventara. Es que a mí me gustan esos giros argumentales, ¿sabes? Bueno, ¿qué? Sigamos así. Así como. Así de qué. ¿Dónde estás, maja? ¿Puedes abrir? ¿Tienes las llaves, casualmente? Vámonos. Vale, ok. ¿Por qué no puedo correr? No me gusta, tío, que no me dejen correr. Aquí va a venir una ola de sangre gigante y nos va a arrollar. ¿Por qué te capturan en lugar de matarte directamente? El tipo pensó que no era peligrosa. ¿Él? Mira, ¿ves? Ya estamos con las putas movidas. Ahí ya no le pasa nada. ¿What? ¿Esta es la de los pelos? ¿Qué? Otra de esas puertas. Cuando parece que la cosa va a dejar de ser putamente creepy, empeora. Detectives, Sebastián Castellanos y mira Hanson. Miras la pava esta, supongo, ¿no? Nos encantaría que nos acompañarais para celebrar nuestra boda. Ah, son pareja. O no. O la mira no es esta, no sé. El sábado 17 de septiembre de 2005 a las 12 y media, hotel de veranda Crimson. Después de la ceremonia habrá una recepción. Muy bien. Voy a entrar aquí, pero ya ahora me da más mal rollo entrar aquí que quedarme fuera, ¿sabes? Guardar la partida, si puedo. No sé si me dejas. Pues señores, lo vamos a dejar aquí porque el capítulo no se completa y son las tres.